Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! Para ti cáncer, en el mensaje de los ángeles esta semana te dice el mensaje de la salud. Hay que cuidar de tu cuerpo, tienes que empezar a mejorar tu alimentación, el ejercicio, descansar más, cuidar todos y cada una de las partes de tu cuerpo, principalmente toda la zona respiratoria y los genitales. Hay que cuidar mucho la higiene, hay que cuidarse mucho de los cambios bruscos de temperatura para esta semana, signo de cáncer. En la prosperidad te dice el ángel de la celebración, no hay de qué preocuparse porque a lo largo de esta semana se te van a aperturar las cosas para que todo sea un sí. Un nuevo cambio de trabajo, un sí al nuevo proyecto, a la nueva propuesta que tú estás dando, un sí al presupuesto que has entregado para algún negocio, algún trabajo. Es una propuesta en la cual te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir con ganas de celebrar. Esta semana se apertura en la prosperidad un sí rotundo para ti querido cáncer. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de que aprendas a escuchar. Escucha a tu pareja, ya sea que estés en una nueva relación o tengas muy poco en tu relación, estés en una relación de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien. Aprende a escuchar y en general tus relaciones, tanto relación de amistad, relación familiar, relación amorosa. Aprende a escuchar lo que la gente te está diciendo. No te lo dicen porque te quieren atacar, no te lo dicen porque te quieren molestar, te lo dicen porque quieren ayudarte de alguna u otra forma. Así que aprende a escuchar. No estés a la defensiva a lo largo de esta semana para que las cosas vayan fluyendo mejor en la cuestión del amor. Si tú te encuentras en una etapa de soltería, te dice el ángel del amor, que aprendas a escuchar. Escúchate a ti mismo, escúchate a ti misma. Cuáles son tus necesidades, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas en una persona para que tú te sientas estable, emocional y físicamente. Pero es muy importante que lo que tú busques es lo mismo que tú estás dispuesto o dispuesta a dar en una relación. En tu suerte, te dice el universo, que tu número de éxito y prosperidad es el 3. El día de éxito, el día para que todo sea un sí, es el día martes. Y el color que te va a ayudar a que estés en un equilibrio en cuestión de salud física, mental y espiritual es el verde en cualquiera de sus tonalidades. El mensaje, el acuerdo con el que vamos a trabajar esta semana, signo de cáncer, es el acuerdo número 4 en donde te dice, haz siempre lo máximo que puedas. La práctica hace al maestro. Practica una y otra vez. Si no te sale, vuélvelo a intentar y vuélvelo a practicar. Haz siempre lo máximo que puedas. En cada una de las prácticas, en cada una de las cosas que se te encomienden en tu negocio, en tu trabajo, a manera personal, haz siempre lo máximo que puedas. La práctica hace al maestro. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas y comentes los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.